Vamos ahora con este segundo ejercicio. También vamos a formular, en este caso, el desarrollo de todos los carbonos con los hidrógenos, 2, 2, 3, 3, tetrametil pentano. Seguimos la misma fórmula o estrategia. Nos damos cuenta que es un alcano, ahí está. Entonces todos los carbonos tendrán un enlace simple. Y luego el prefijo pent, en este caso pentano, el prefijo pent me refiere a 5 carbonos como cadena principal. Entonces tomamos esto como base y vamos a colocar aquí 5. Ahí están todos los carbonos. Y ahora le vamos a hacer caso a los radicales al kilo. Ve, chécate acá cuántos son. Son metiles, pero el prefijo tetra, recuerda que el prefijo tetra significa 4. En este caso serían 4 metiles. Y aquí estos números nos dicen la localización exacta. Si yo aquí comienzo nombrando 1, 2 aquí, 3, 4 y 5, nos damos cuenta que en el 2 y en el 2, es decir, aquí se encuentra uno de los 4 metiles. Por lo tanto, de aquí debo de sujetar otro carbono, que es un metil. Y aquí abajo sujeto otro carbono para el otro metil. En el carbono 3 también me doy cuenta que hay 2. Entonces también son metiles. Y de ahí pongo un carbono más. Y acá otro carbono más. Listo. Ahí está. Ya tengo prácticamente todo. Y entonces comenzamos llenando con la regla de tener 4 hidrógenos por cada carbono en mi cadena. Vamos a empezar. Acá siempre los que están esquinados son CH3. Siempre los que son partes finales todo el tiempo serán CH3. Ya que el último enlace forma un hidrógeno y más los 3 de aquí son los 4 hidrógenos. Entonces, puedes comenzar llenando todos los que están como puntos finales. Ahora, aquí, date cuenta, vamos a ver. Aquí tengo un enlace. 1, 2, 3, 4. Ya tengo los 4 hidrógenos. Ya no le pongo nada. Lo mismo pasaría aquí. Acá tengo 1, 2, 3, 4. Ya tampoco le pongo nada. Acá cuántos tengo. 1 y 1 son 2 y me faltan 2. Por lo tanto, le pondría un CH2. Listo. Al parecer, ya nos quedó nuestra fórmula desarrollada. Y ahora sí, nos cercioramos de que estemos en lo correcto. Vamos a ver. Sería 1, 2, 3, 4, 5. Pero también puede ser así. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Y si yo hago de esta manera, pues date cuenta que te queda exactamente igual. Si ya sea que tú vayas hacia acá arriba o hacia acá abajo, en el número de carbonos, imaginemos que vamos así, pues chécate. En este carbono, en el segundo carbono, están aquí sujetos los 2 metiles. Y en el tercero siguen estando los otros 2 metiles. Por lo tanto, sigo teniendo 4 metiles, dando el prefijo tetrametil. ¿Sí? Ya sea que elija yo o esta cadena, o que a su vez me vaya yo por acá. 1, 2. Que es como inicialmente habíamos elegido la cadena principal. Entonces nos damos cuenta que ahí cuadra perfectamente, encaja muy bien y listo. Tenemos resuelto este ejercicio. Sigue los demás videos de esta serie, donde veremos cómo formular alcanos, dado su nombre, para poder obtener su fórmula desarrollada. Hola, ¿qué tal? En este video vas a aprender a formular alcanos. Muchas veces, los ejercicios básicos, es que te dan la fórmula y nombras el tipo de alcano. En este caso vamos a ir al revés. Nos darán en este caso ya el nombre, y nosotros vamos a establecer la fórmula desarrollada, para este caso, ¿ok? Entonces vamos a ver, paso a paso. Aquí nos dice 4-etil-4-metil-heptano. Lo primero que te vas a identificar es si se trata de un alcano, como por su terminación, un alqueno o un alquino. En este caso termina en ano, por lo tanto se trata un alcano. Ahora, el prefijo que tiene acá es ept. Ept significa 7. Por lo tanto, vamos a comenzar con la cadena principal de los carbonos. Si son 7, en este caso, vamos a colocar 7 carbonos. Voy a dejar aquí a cada carbono. Chécate que le dejo un espacio. Para después escribir su número de hidrógenos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y me falta 1. Aquí está, 7. Listo. Ahora, me está diciendo aquí que, también, aparte de esta información, nos dice que hay, en el carbono 4 está colocado un etil, y también en el carbono 4 un metil. Entonces, si yo nombro, imaginemos que es de aquí, 1, 2, 3, 4. Me doy cuenta que acá, en este carbono acá, que sería ubicado como el carbono 4, ubico un etil. Un etil, recuerda que son dos carbonos, así de esta manera colocados. Vamos a... Vamos a colocarlos. Un carbono sería algo así. ¿Ok? 1 y 2 significa el etil, pero en el mismo carbono 4, estoy también, está sujeto aquí un metil. Por lo tanto, me voy aquí a este carbono, y pongo aquí un solo carbón, que simboliza el metil. Ahora sí, vamos a utilizar la regla, en este caso, de que debe de haber 4 hidrógenos, por cada carbono. En este caso, me doy cuenta acá, que acá básicamente es esto, sería un CH3. Ahí está. 3 y 1, recuerda que la línea esta simboliza un cuarto hidrógeno, 3 y 1, 4. Entonces, acá va a ser lo mismo, sería un CH3, perdón, acá en este caso sería un CH2, porque, acá tengo 2 hidrógenos, acá 1 más, voy 3, y acá 1 más 4. Ahí está. Date cuenta acá, ¿qué tocaría? Pues tocaría algo muy similar, sería un CH2, 2, 3 y 4. Ahí está. Acá, tengo 1 y 2, me faltan 2, entonces coloco aquí 2. Aquí tengo 1, y me faltaría colocar 3. Ahí está, de esta manera. Aquí date cuenta, tengo en este carbón sujeto un hidrógeno, por lo tanto me faltan 3, y los coloco así. Ahora mucho ojo con este carbono central, tiene 1, 2, 3, 4, ya tiene los 4 enlaces que simbolizan los hidrógenos, entonces ya no le pongo ningún hidrógeno. Ahora acá, chécate, tienes 1, 2, y te faltan 2. O sea, H2. Acá lo mismo, tienes 1 acá, 2 aquí, y te faltan otros 2. Y acá tienes 1, entonces me faltarían 3 para terminar. Ahí está. Ahora, una vez que termina, recuerda siempre asegurarte y cerciorarte, de que está bien escrito. Esto se hace eligiendo la cadena de alcanos, más, de carbonos más grande, sigue siendo esta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, porque si nos vamos así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, acá no. Entonces sigue siendo esta, la cadena de carbonos más grande, en el carbono 4 está colocado el etil, acá está, dos carbonos, y el metil, que es un solo carbono. Listo. Ahí nos damos cuenta que está, en este caso, formulada, la fórmula desarrollada correctamente. No te vayas todavía a crack. Si deseas profundizar más en este tema, aquí están estos videos con contenido excelente. Te recomiendo también suscribirte a nuestro canal, para aumentar tu éxito académico. Y si deseas más contenido exclusivo, te recuerdo y te recomiendo unirte a miembros del canal, en el cual ya tenemos varios cursos exclusivos para ti. Recuerda que tu apoyo es lo que hace posible este canal.